Ni lichedines ni cartucheras, todo es glúteo firme y vientre plano aquí esta noche en el baile real de Muy Muy Lazano. Ahora que van despacio, de las carrozas surge y corre la crema de la crema, como por el monte las sardinas traslará. Todo el famoseo se da cita hoy en honor de la princesa Fiona y del príncipe Red y que maceros tan superideales de la muerte. Miren Hansel y Gretel, ¿por qué narices tirarán migas de pan y detrás de ellos Pulgarcito y Pulgarcita no me digan que no son una cucada? ¡Y ahí llega la bella durmiente! ¡Oh, siempre tan agotada! ¡Uy! ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién es? ¡Oh! ¡Es la única, la inimitable, espelada madrina! ¡Hola! ¡Muy, muy lejano! ¡Quiero oíros a todos! ¡Os deseo un final de cuento y vivieron felices y ya sabéis el resto!